Has de saber que aunque pase tanto tiempo me debo a ti Que el recuerdo que me viene también sea de ir A esos lugares donde nacen las historias que no mueren Y has de saber que no han cambiado tantas cosas Desde que tú no estás, que es posible que te espere Porque nadie está ocupando ese vacío que dejaste hasta el final Aún me debes esas canciones que mis ganas ya dudan de mí Y es normal eso me dicen, que no es locura es desamor Que en mi barco hay sus marinos, con sus sueños naufragó Y aún me debes, tanto que quise hacer contigo Que nunca se dio, si la luna fue testigo Estoy seguro que asistió Y mientras tanto pago el saldo a tus deudas de amor Has de saber que aunque trato de olvidarte Pero me va Sé que no es cura el que yo trate Pero igual me ocupo más De hacer mil cosas que no hice Y aún me debes, que no es locura es desamor Aún me debes, esas canciones que mis ganas ya dudan de mí Y es normal eso me dicen, que no es locura es desamor Que en mi barco hay sus marinos, con sus sueños naufragó Y aún me debes, tanto que quise hacer contigo Y nunca se dio, si la luna fue testigo Estoy seguro que asistió Y mientras tanto pago el saldo a tus deudas de amor Y aún me debes, esas canciones que mis ganas ya dudan de mí Y es normal eso me dicen, que no es locura es desamor Que en mi barco hay sus marinos, con sus sueños naufragó Y aún me debes, tanto que quise hacer contigo Y nunca se dio, si la luna fue testigo Estoy seguro que asistió Y mientras tanto pago el saldo a tus deudas de amor Aún me debes Primera toma Jacobo Díaz